hola hola amigos los saluda nuevamente frank rivas youtube 503 amigos los saludos que diosito me esté bendiciendo amigos aquí también les voy a dejar un vídeo un corto vídeo también el departamento de niños siempre les pongo vídeos que son para toda la familia pero en especial este vas para los niños porque es un departamento de niños niñas y niños entonces por eso quiero dejarles también a ellos porque también los niños tienen todo el derecho de verlos también amigos entonces por ese motivo ahora le puede tomar este vídeo especial para ellos para que ellos lo puedan ver y así pues dejarles a los grandes calcetines para los para muchos campeones para las princesas porque miren lo que es allí aquí están las cositas de las niñitas miren qué bonito es también para las niñitas para que vayan diciéndole papi 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 miren me encanta ese cómpramelo y así que vaya aflojando la cartera el daddy miren ahí también miren aquí también y esto miren qué lindo miren es que si niñitos vayan diciéndole papi a papi yo quiero una de esas mira miren qué bonito miren qué bonita esos juguetitos para que así nos vayamos preparado todos los que somos papá para comprarle a los niños todos son puros juguetitos miren qué les digo miren ahí viene un campeón miren buscando allá para los niños sus juguetes miren estos son para los campeones miren para los campeones miren qué bonito está ahí está la señora miren mostrándole los juguetes miren este es otro reloj para la niña este para niños y para niños miren para los campeones miren sus reloj para los campeones las princesas este cuánto vale este cuánto valen 25 hasta 26 bonito ya vieron que hasta consiguió la hasta la nieta consiguió ya miren hasta la niña está preparada aquí están los vestidos también miren la ropita para ellas miren estos animalitos miren miren estos animalitos también a mí miren pero pues al niño les encanta miren yo voy a salir corriendo amigos miren porque estos animalitos no no son para mí amigos pero pues se los dejo amigos espero les guste este vídeo y todos ustedes también a los niños enséñenselo a los niños porque ellos saben que son los que nos van a dar de la mano amigos miren para las niñitas miren para las niñas también no se me quedan hasta las niñitas miren las princesitas miren para ellas también están miren los grandes calcetines de las niñas miren que grandotes miren aquí está miren también para ellas miren todos tenemos grabado a todos les estamos grabando se los voy a mandar también porque los puedan ver para que ellas puedan también sentarse y con papi al lado y a ver su vídeo así miren el departamento de niños y ya cuando vayan a la escuelita también las niñas que van tienen que ir los niños miren aquí están las mochilitas para también miren este mario de super mario miren pokemon miren yo me recuerdo amigos cuando estaban mis niños pequeños que les gustaba las mochilas de mario super mario para que mandaban ahí andaban más miles pero ahí andaban para comprar los amigos porque pues eso es lo que alguno hace para darle a los niños miren amigos aquí esto está bonito mira a las niñas miren que jueguen miren qué bonito está ese hay mucho juguete para los niños amigos y la ropita de la ropita para las niñas está bonita miren para que anden bien cómodas y el tiempo de calor no se me sofoquen miren aquí hay más juguete miren espérame miren también aquí miren aquí está este otro miren que mucho les gusta a los niños les encanta me encanta me encanta miren anda buscando más ropita a ver qué encuentra miren miren yo sé que las señoras son buenas para encontrar y para comprar miren miren buenísimos para encontrar ropa y juguetes les encanta buscarlas las encuentran amigos yo también ahora miren los chancas del hombrebeiga del hombre de araña miren miren, miren la pereza de esta es de niña o de niña? de niña mi amor esta chula que bonita 20 dólares vale esta hermosa, esta mucho juguete, muy bonito, mira esta, mira esta mira y cuanto vale mira esta esta muy bonita es que si amigos, prepárense amiguitos, prepárense mis amiguitos mis amiguitos pequeños, prepárense y díganle papi que se vaya preparando la cartera y díganle porque se venga a la tienda a comprar mira, cuánto valerán? mira amigos, suerte de ver amigos vayan preparando, díganle, vaya preparando papi, díganle porque yo quiero un carrito de esos, una muñequita de esas miren, miren amigos miren miren aquí amigos miren amiguitas amiguitas pequeñitas aquí están, miren miren mis amiguitas tiernas miren, está bien aquí, no, te la quiero ay, no, 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 pásale miren mis amiguitas, vieron mis amiguitas, como están de bonito todo miren, tenemos todo, aquí viene de todo miren miren, para que vean, miren, para las niñas que les encantan los muñequitas miren, también, a los recién achitos también, miren aquí viene, miren miren esto miren, este eran bonito qué bonito qué bonito para los niños, miren estos son para los siete meses por eso, de un mes con una recién nacida mamita miren miren miren, para mis amiguitos tiernititos no, sí, están muy bonitos ay, miren miren bueno, mis amigos, miren qué lindura miren miren miren, esto, venga venga acá aquí, miren miren miren, qué precioso miren, mis amigos miren, mis amigas miren, mis amigas miren, mis amigas miren miren, mis amigas miren, miren ¡Mira!